El poeta Mario Santiago es poeta antes del infrarrealismo, es poeta infrarrealista y extrapoeta después del infrarrealismo, si es que esta especie de ficción existe algún día, ¿no? Hay un poeta, un poco menor que yo, unos meses menor que yo, que se llamó Mario Santiago, que para mí es el mejor poeta que he conocido en mi vida, de una capacidad impresionante. Mario tenía nada más una conciencia de ser, de permanecer, del día, ¿me entiendes? No vivía con consigna del día. Pero si se murió el 10 de enero de 1998, ese día yo me quedé sin nadie con quien gladiar, porque mi amigo ese nadie, Mario Santiago, era gladiador. Era simplemente un hombre con talento, pero con mucha indignación. Si él hacía un acopio de más indignación, no le bastaba la propia, agarraba la de la prostituta, agarraba la del criminal, necesitaba el sufrimiento de millares de seres para poder decir que no era fácil amar. Él se acordaba mucho de una frase que yo le había dicho, de que por primera vez un poema me había hecho reír a mí porque yo tenía una idea, claro, en mi ignorancia adolescente, de que la literatura era algo muy pomposo y sobre todo la poesía, algo muy excelso. Mario Santiago, en las cosas que escribía, combinaba recursos de la cultura popular, albures, frases callejeras, con las zonas más rigurosas de la poesía. Cuando llueve suavemente sobre la ciudad, y la noche se ilumina con la electricidad del agua, los pájaros se esconden. Mario Santiago, con sus crines, tiene una visión diferente de la poesía. No tiene definición, pero vive intensamente su escritura. No tiene definición, pero vive intensamente su escritura. No tiene definición, pero vive intensamente su escritura. No tiene Bolsonaro, y la noche se heads color. No tiene definición, pero vive intensamente su escritura. flor, una flor llameante, y no hay nadie, no hay nadie que lamente lo que somos, canción huichola, para Patricia Rodríguez Acosta, mi patria es este cacto jugoso que arrancó de la boca misma del desierto, lo fofora Williamsi, universo de botones floreando las palmas de mis manos, salta y danza mi destino, como un perro celebrando la bendición puntual de su alimento, la lengua de Dios me besa con firmeza, y torna, y sigue y gira, devorando el panal de mis pupilas, está lloviendo, y la huella del diluvio no es otra que la tierra que hoy piso, a la distancia, sólo veo el pálpito fruto vivo de mi alma, mis abuelos peregrinos me indican el camino pellizcándome, el sudor de mis moléculas, prende el sueño necesario, para que la intrínseca ceguera de mis pies no decaiga ni en brújula ni en ánimo, la realidad de la belleza, luciérnaga fugaz, se posará un segundo en mis cabellos, que viento negro podría romperme el paso, o intentar siquiera cancelar mi canto, el vientre de mis dientes no deja de masticar su propia pulpa, vuelo, rino, sureo, aullo, salpico, premio, me exprimo, me desato, llevo en mí el eco de un impulso insospechable, simiente lunar, manantial de migraciones, arcilla logazal de ovos, visiones y peñascos, raíz que surge y se evapora, en el saguán de las nubes, a la luz del relámpago, a un salto de besar el alba, pesuña de venado, que acaricia el dulce corazón de Firicuta. Gracias. 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 Gracias.